Vámonos ya, pero vámonos ahora. Ya parece, ni que afuera es mi mamá. Malú, Malú, ven acá. Ella, ella, esta es mi casa y tú te me largas, órale. Y esa es mi hermana y no te la voy a dejar aquí. Esta me quiere llevar, papá, y yo me quiero quedar contigo. Déjala que se vaya, Fidel, por favor. Déjala que se vaya. Por mí puede largar su su vida. Vive aquí, ¿verdad? Por supuesto. ¿Quiere usted dejarle algún recado? ¿Y desde cuándo comparte Gerardo este departamento con usted? Se equivoca, señora. El departamento es mío. Entonces haga el favor de llamar a Gerardo. ¿Cómo voy a decirle que no está? Así que o le deja el... O lo siento. Mire, tengo que salir. Dígale que piedad. Volverá a llamarlo. ¿O vendré a buscarlo? No. Mejor llámelo. Muy bien. Gracias. Adiós. Prefiero que te vayas. No, papá, por favor. Ya te dijo que te largues. Yo siempre he estado de tu parte. A mí sí me quieres, a mí sí. Él no quiere a nadie, Malú. Ay, ¿de veras? Entonces, ¿por qué está conmigo y no con Amparo y sus hijos? Si tuvieras vergüenza, no mencionarías a alguien a quien tanto daño le ha hecho Fidel. Tú no te metas. Vete, Soledad. Y tú, Malú, vete con ella. Ay, no, papá. Por favor. Por favor. Por favor. Amén.